En este ejercicio, dadas estas matrices con coeficientes en los cuerpos aquí expresados, os proponíamos calcular ciertas operaciones entre ellas. Comencemos con la primera de ellas, 2a más b. Puesto que a tiene coeficientes en el cuerpo de los enteros módulo 3 y b en los reales, no es posible realizar la operación. El mismo razonamiento nos sirve para decir que c por a no es posible calcularlo. Si calculamos 2c por b, observamos que tanto c como b tienen coeficientes en los reales. Las dimensiones también nos hacen posible calcular el producto, con lo cual vamos allá. Si expresamos el producto, simplemente hay que realizar el producto de dos matrices y observar que este es el resultado final. Y de la misma manera, si calculamos 2a por d, observar que los coeficientes de ambas matrices permiten realizar el producto y, además, las dimensiones también son convenientes. Así pues, si calculamos el producto, obtenemos la matriz columna 4, 0. Pero recordad que estamos en el cuerpo de los enteros módulo 3, así pues, este será el resultado final.